Intrusos Llegar a esta instancia ahora lo más probable es que me vaya a cumplir una prisión preventiva mientras se investiga más el caso Yo en lo personal no sé qué más hay que investigar Yo creo que está todo concreto desde hace mucho tiempo Inicialmente se descartó la prisión preventiva en mi caso porque una prisión preventiva es para alguien que es un peligro público ¿Dónde está lo peligroso que puedo hacer para la sociedad? O sea, tengo un trabajo tengo dos hijos que me preocupo de ellos que ha sido terriblemente difícil salir adelante después de una acusación así Ahora, sin embargo, las pruebas que están las pruebas que hay de parte de ellas no son contundentes como para acreditar que yo soy un peligro para la sociedad Esta nueva resolución yo me enteré este fin de semana y por lo cual se va a llevar a efectivo Intrusos Yo en lo personal y mi familia hemos vivido con esto una situación muy crítica, o sea, es muy fuerte sea una acusación a ti, a quien sea en las casas obviamente es una acusación terrible que te afecta por todos lados Quiero seguir confiando en la justicia Quiero seguir creyendo que esto va a ser justo y si tengo que ir a cumplir una prisión preventiva mientras se investiga el caso lo tendré que hacer porque yo sé que en algún momento esto se va a aclarar y va a salir a la luz pública la verdad y la verdad es que yo nunca he cometido un delito menos, menos como el que se me está imputando Intrusos Cualquier persona que esté que tengáis que ir a la cárcel por una cuestión que no hay hecho y que concretamente están los resultados de todas las pruebas, de todas las investigaciones y que esas investigaciones no ameriten una cosa como la que se me está pidiendo ahora ir a la prisión preventiva es terrible, es terrible que a ti te acusen por algo que no hay hecho o sea, por un acto que nunca cometiste y te acusen No sé, yo la verdad las cosas que creo en lo personal que no sé si tú sabéis que la mamá de esta de esta mujer es jueza Alguna influencia podrá tener, creo yo entonces no le veo otra no le veo otra otro motivo por el cual yo tenía que estar pasando por esto ¿Cachai? Podría ser varios meses un proceso súper largo mis hijos estarán bien todo va a estar bien todo va a estar bien dejo en las manos de Dios este caso espero seguir confiando en la justicia pero yo también confío en la justicia de Dios y confío plenamente en mi inocencia sea lo que sea el tiempo que sea que tenga que estar cumpliendo con esta prisión preventiva va a ser fuerte porque yo tengo dos bebés que van a cumplir un año ahora quizás no voy a estar en el cumpleaños de ellos que oran un pocos días más y me da tanta lata que sea así injustamente injustamente pero si hay que pasar por estas cosas hay que pasarlas de eso se trata la vida cuando hay obstáculos en la vida la vida se trata de superar esos obstáculos y seguir adelante y todo el mundo va a saber que esto siempre fue una gran mentira y sin duda que voy a estar con mis hijos pronto con mi familia y que esto no va a durar mucho Intrusos en la televisión